Fundamentalmente, el estatal de que había confirmado a González Puebla, él había participado en calidad de cómplice. Por tanto, ha facilitado, ha cooperado que estos señores que quemaban cheques han estado autorizando a favor de funcionarios y terceras personas, inclusive a personas que no existían, en la condición especial a favor de Ranier. Él ha designado a funcionarios y, pese a que es directivo, no supo controlar a estos señores que él, como exalcalde, tenía la obligación de cautelar los fondos que hemos mencionado. Y además de ello, hay una de las personas que ha sido autorizada también, de nombre Elza María Abaste Ferreira. Y tampoco esto ha comunicado al banco contiental, porque estos señores no han seguido autorizando. Es más, me vuelvo a salariar a González. Pese a que dejó el cargo, 5 de abril 2010, a los primeros de septiembre de 2010, en esa fecha, sin ser funcionarios, han seguido autorizando. En cuanto al liderazgo, para establecer, ¿por qué el juzgado habrá encontrado a los conservadores, de las personas que han, las cotaciones erictas de la gente, es precisamente porque estos señores, tenían conocimiento de que estos funcionarios estaban apropiando. Ellos han cooperado. Eso nos dice la máxima experiencia. Si uno cobra un cheque, los cheques se dan cuenta, ¿por qué está cobrando? ¿Por qué razones? Porque si alguien me invita, ¿por qué me está diciendo que cobre el cheque? Tenía bastante conocimiento, es el que se fue mi querido. Pero esa razón es la que no va a responder. Ahora, las personas ya ponen un cheque. Podrían pensar que lo han aprendido, no es así. Sí, qué duda. Pero 10 cheques, 5 cheques, 15 cheques. Podríamos pensar que, en terminar, lo han utilizado. No. Es consciente de que ha participado, ha colaborado, ha contribuido, ha cooperado. Para que los funcionarios de la municipalidad se apropien los dineros de FIMBEL. Con relación a este delito contra la Paz Pública, la Asociación Militar, para delinquir, no se actuaría un día probatorio de la responsabilidad que había presentado por cita del Código Penal. Los hechos no existen preliminas. No se pueden condenar por el hecho de que se han financiado los trabajadores de la municipalidad. Con ese criterio, se habría condenado por lo demás también, a todas las instituciones, con los estudiantes, en nuestra pobreza, no se han dicho que estaremos por eso, pero estamos en el resultado de los suelen. Ahora, en cuanto a la pena, se ha ubicado en el tercio intermio, precisamente, porque existen las atenuantes y las agravantes. Otras de las atenuantes, son primarios. Y agravantes que están dispuestos por los pueblos del Estado. Ahora, en cuanto a la reparación civil, obviamente que la reparación civil se comprena la restitución y la indemnización. Se ha dispuesto, de acuerdo a la información de la Contraloría General, por más de 4 millones. Esa cantidad de dinero tiene que devolverse. Por los años de los prejuicios, se ha firmado aproximadamente un millón de soles. Puedo ser razón que han cruzado el impuesto de 5 millones. Pago de forma solidarica. Por lo que son, la pena de inadactión, la ley está regulada en el Código Penal. Este tipo de tarifos que se prometen, los normales son todos que los randoms organizan y tienen que progresar. acerca de las réplicas, las dos inhabilitaciones. Esos son algunos fundamentos que el juzgado da conozco en su opinión. Los demás me han explicado de manera detallada en la sentencia que se ha reído en la próxima historia. El 7 de junio se está llevando la lectura de sentencias del emblemático caso firma. Como han escuchado ya al juez Edmundo Guillén, para el día 7 de junio están dando lectura íntegra, completa. Hoy día ha sido el fallo. Como hemos podido observar, no han llegado ninguno de los imputados del emblemático caso firma. Ningún imputado ha llegado. Solamente los abogados defensores del emblemático caso firma. Ahí ya estamos observando. ¡Suscríbete al canal!